Mi misión en una jornada de la juventud es la misión de Pedro, confirmar en la fe. Y eso no con mandatos fríos o preceptivos, sino dejándome tocar el corazón y ir respondiendo a lo que ahí venía. O sea, yo no consigo, porque en mí lo digo así, no consigo, me cuesta pensar que alguien pueda cumplir una misión solo con la cabeza. O sea, para cumplir una misión hay que sentirlo. Y cuando sentí, te golpea. Te golpea la vida, te golpearon los problemas. Estaba en el aeropuerto despidiéndome del presidente y trajeron a un chico, un negrito simpático, azabache, chiquito así. Me dijo, mire, este chico estaba pasando la frontera de Colombia, una madre muerta, quedó solo, no sé, que tendría cinco años, cinco años. Y es de África, pero todavía no sabemos de qué país, porque no habla ni el inglés, ni el portugués, ni el francés. Bueno, habla la lengua tribal de él. Y lo adoptamos un poco nosotros, me decía. Y el chico muy fresco, se movía muy bien, pero el karma de un chico abandonado por la vida, porque su mamá murió ahí, y un policía lo entregó a las autoridades para que se hiciera un cagón. Eso te aofetea, y eso hace que la misión empiece a tener color, ¿no? Que vos puedas decir algo o acariciarlo, no es una razón. O sea, la misión siempre involucra, a mí no, a mí me involucra. Será porque soy tano, ¿no? Y me sale de adentro, pero... me involucra. Le digo siempre a los jóvenes, ustedes lo que tienen que hacer en la vida lo tienen que hacer caminando y con los tres lenguajes. De la cabeza, del corazón y de las manos. Y los tres lenguajes armónicos. De la manera que piensan lo que sienten y lo que hagan, sientan lo que piensan y lo que hacen, hagan lo que sientan y lo que hacen. O sea, yo no sé hacer un balance de la misión. Yo con todo esto siempre voy a la oración y me quedo ahí delante del Señor. A veces me duermo delante del Señor, pero conservando todas estas cosas que vivieron la misión. y le pido que él confirme en la fe a través de mí. Esto es como consigo la misión del Papa. Es como la vivo, creo. Hubo casos, por ejemplo, que se plantearon alguna dificultad de este tipo dogmática y a mí no me sale contestarle solo la razón. Me sale de otra manera.